En las autopistas, así que mucho cuidado porque las próximas horas, a partir de mañana, llega la lluvia ligera y esa también es muy peligrosa, especialmente, insisto, en las autopistas. Vemos, por ejemplo, la 101, cómo se mantiene un poco de tráfico antes de llegar a San José, ligero accidente y construcción que se mantiene también hacia el sur, yendo muy cerca de Mountain View. Un panorama estable al momento, pero pues la recomendación, como ya decíamos, maneje con mucho cuidado debido precisamente a las condiciones de lluvia que vienen para nosotros. Y si tiene planes para el fin de semana, también va a seguir lloviendo en la región. Vamos a hablar de esto y más, por supuesto, al regresar.